hola hola muy buenos días chicos hermosos como están mis amores como me les va espero que muy muy bien y en instagram y en ti me pueden seguir como yo senin sánchez ese y si quieren un contenido un poquito más exclusivo chicos también chats fotos vídeos los espero por mi paginita azul el o así que los espero por allí me encuentro como arroba yo 7 pero por ahí vayan a suscribirse chicos bueno el día de hoy voy a estar haciendo un haul de ropita de shane me compré unas prenditas así que se las quiero mostrar que me puse un chorcito y una fajita para poderme colocar encima de ropita ustedes saben que igual hay que respetar las normas comunitarias de facebook vamos primero con esta bajita ya la van a ver chicos miren esta hermosura miren estos detalles sería algo así inclusive combina creo mucho con este y listo que me pedí si solo que las flores no me colore las flores pero igual combina vamos a ponernos los ojos el hilo es algo así oi lo lindo hermoso esta divino Vamos a guardar esta etiqueta Está divino, miren Está muy muy bonito Hoy día amanecí con súper ánimo Así que me maquillé, miren Espero que les guste Voy a sacarme un par de fotitos para ustedes La verdad es que me encantó Está precioso Y bueno, este de acá Siento que combina con mis ojos Y vamos ahora con esta batita que está Pero divina Del color miseria Me enamoré Espero que ustedes también Miren, miren Está preciosa Esa está hermosa, hermosa A mí me fascinó En especial para contenido, ya saben Contenido de la paginita azul Que se pueden ir a suscribir Por allá Arroba yos Siete sánchez estoy Está precioso Y en el otro video les muestro Tengo un trajecito de sirviente Así que si me lo quieren ver Ya saben Vayan a las páginas Vayan a las otras páginas Para que encuentren el video Chicos Esta es la grandita Pero Tiene un lindo detalle Atrás No sé si ustedes logren Apreciar Esta abertura Aquí Está abierto Así que está precioso Les mando un besito Los quiero